qué tal ángel buenas tardes te voy a mostrar aquí ya la máquina ya la terminamos el tablero pues es el mismo el encendido el avance y la asignación de las diferentes medidas ahorita para lo del vídeo te la mostramos este te la programamos para que hiciera cuatro anillos de cada de cada medida vamos a empezar por el 15 por 15 mirad este sería el 15 por 15 muestra del anillo ya por ahí las medidas ya están ahí viene el otro aquí viene el otro ahí está 15 por 15 este es el último bueno ahí están los 4 de 15x15 ahora muéstrale el que sigue ahora el que seguiría sería el de bueno cualquiera pero en este caso el 20x20 20x20 igual ahí está este sería el cuarto bueno ese fue el 20x20 ahora el 10x15 clicPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPE ¡Gracias! ¡Gracias! Ya fue el último Bueno, ahí están los 4 de 10x15 Procedemos al 10x20 10x20 Bueno, ahí están los otros 4 de 10x20 Y aquí faltaría la última medida que es 10x25 Ya por aquí salió el primero de 10x25 Viene el segundo ¡Gracias! 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 Ahí quedaron, Ángel Mira, esos serían los de 10x25 Aquí están todos los que cortaron ahorita en este video Serían los de 10x25 10x20 10x15 15x15 Y 20x20 Pues lista tu máquina, Ángel Por ahí te la muestro en un video un poquito más amplio Ya cuando vengas Te digo físicamente como hay que hacer aquí lo de los ajustes Es muy sencillo Pero el propósito del video Pues mostrarte la máquina Ya en su funcionamiento completo ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!